Venía la hoja girando del cielo Adiós a su árbol besándose al suelo Pensé que moría dejando la vida Mas en su silencio dijo que volvía Venía la hoja girando del cielo Adiós a su árbol besándose al suelo Pensé que moría dejando la vida Mas en su silencio dijo que volvía Volvaba rotando su suelo en su vuelo Viajando a la tierra con ciencia sin miedo La hoja sin árbol tendida en el suelo La muerte en la vida, la vida en un sueño Mas en su silencio dijo que volvía Mas en su silencio dijo que volvía La muerte en su silencio dijo que volvía